No hay cosa que haga ver más vieja a una persona que vestirse de joven. Bueno, no, 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 te aclaro que eso no lo estoy diciendo yo, ¿eh? Ok. Es un dicho popular, el que está ahora popularizando nuevamente la diseñadora venezolana Carolina Herrera. Y en las redes el comentario ha explotado como pólvora. Herrera dijo que busca la sobriedad de sus diseños y no le interesan las tendencias en la moda porque parecen ejércitos con uniformes. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece a ti que haya dicho algo así? Pues sin comentario, Javi, pero en realidad a mí me parece que uno se debe poner lo que a uno le acomode, lo que a uno le guste. Lo que te haga feliz. Lo que a uno le haga feliz porque en el fondo si uno se siente bien, por ejemplo, si uno tiene 40, y te voy a decir una cosa, el tema de la edad hoy día es una cosa sumamente privada porque en el fondo hay gente que puede tener 70, 80 años y todavía se ven como si tuvieran 40. Entonces las edades hoy día han cambiado mucho. Los 50 de ayer son los 40 de hoy día. Exactamente, aparte de todo, uno se debe poner lo que a uno le guste. Aparte, no sé si les pasa a ustedes, uno se levanta, ¿se siente feo? No, a mí no me pasa. Y todo el mundo, no, a ti nunca te pasa. Pero si uno se siente bien, la gente lo ve bonito. Así que todas las mañanas levántense y denle un pico aquí. Oye, bueno, la abuela.